No se pierda el evento de ventas del 4 de julio en Crown Dodge en Ventura. Aproveche interés de 0% y descuentos de $7,000. Llévese el nuevo Challenger por $21,999 o $99 al mes. El nuevo Challenger por $23,999 o $199 al mes. Llévese el nuevo Jeep Grand Cherokee por $179 al mes. Además, descuentos de 25% en las nuevas camionetas Ram $1,500 o solo $25,999. Crown Dodge Chrysler Jeep y Ram. La casa de los precios bajos garantizados. La casa de los precios bajos.